Arrancamos las mil voces con un Javier Milley que se saludó por Twitter, ayer te lo mostramos, en la red social X le mandó una congratulación, congratulation, a el nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y estuvo en Olivos durante todo el día, se decía que estaba esperando para llamarlo a Donald Trump. Bueno, pasaron las horas y no se confirmó, por lo menos hasta lo que pude averiguar yo, ese llamado, y yo lo que creo es que estaba esperando en Olivos para llamarlo y no estaba, no se daba el momento, y se ya fue, lo saludo de vuelta por Instagram. Claro, porque por ahí no le llegó, porque tuvo mucho mensaje, le mando otro mensaje. Si no me atiende lo saludo de vuelta. Claro, a ver, otra vez. Sí, otra vez. Felicito al presidente electo Donald Trump por la gran victoria en las elecciones celebradas en el día de ayer. Usted sabe que puede contar con la Argentina para hacer grande a los Estados Unidos nuevamente, y nosotros sabemos que podemos contar con usted para ser Argentina grande nuevamente. Te deseo el mayor de los éxitos, éxitos y bendiciones. ¡VIVA LA LIBERTAD, CARAJO! Ay, qué susto me di al final. Y para mí no atendía, dijo, ya fue, le dejo un mensajito por las redes. No, pero, claro. Ya está, yo le dejé por equis, parece un llamado. Sí. ¿Alguien tiene el número, el teléfono, digamos, de...? Y algo de detener, algo de detener. ¿Vos decís? Lo que pasa es que Trump no había dormido. Ah, por eso. Estaban pasando las horas y la gente quería saber, los periodistas sobre todo, que queremos saber todo, todo el tiempo. Sí. Si había hablado, iban pasando las horas. ¿Te llamó? Es como cuando una amiga te dice, ¿te llamó? Claro. ¿Y? Avísame si te llama. Bueno, Trump no había dormido. Sí. Entonces para mí estaba cansando. Claro, por eso. Bueno, eso es lo que te empezaron a decir del entorno Javier Milley. Claro. Que no se da la llamada. Igual ahora, viste, como cuando también tu amiga te dice, mira, el que te quiere llamar, te llama. No, llamarlo debe haber llamado. El que te quiere ubicarte, ubica. El tema es que lo atiende. Claro, el que te quiere ubicarte, ubica. Vito, te dice, no me manda un mensaje, no, porque yo sé que él está ocupado, porque... El que te quiere ubicarte, ubica. Bueno, va a ir Trump. Milley a saludar a Trump. Yo pienso que sí, que va a ir. Sí, 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 sí. Está a la puerta de la casa. Lo han confirmado. Lo va a esperar. Bueno, Kamala Harris reconoce la derrota, no había hablado. Kamala. Dice, ya llamé a Trump y haremos una transición ordenada. Yo sé que la gente está sintiendo y experimentando una serie de emociones en este momento. Lo entiendo. Pero debemos aceptar los resultados de esta elección. Aceptar. Hoy, temprano hablé con el presidente electo de Trump y lo felicité por su victoria. También le dije que le ayudaremos y su equipo con la transición. Y que nos involucraremos en una transferencia pacífica del poder. Un principio fundamental de la democracia estadounidense es que cuando ponemos una elección, un palo para Trump. Aceptamos los resultados. Ese principio, tanto como cualquier otro, distingue a la democracia, la monarquía o la tiranía. Y cualquiera que busque la confianza pública debe honrarlo. Claro. Al mismo tiempo, en nuestra nación, le debemos lealtad no a un presidente o a un partido, sino a la constitución de los Estados Unidos. Entendete, Clara, Kamala. Acepta la derrota a Kamala Harris y dice que esa es la diferencia entre las tiranías y los gobiernos democráticos. Bueno, palo para Donald Trump, que ya se empezaba a decir que no estaba aceptando algunas votaciones en algunos condados. Quiero decir condados. En algunos condados. Me gusta cuando además una figura política tiene digerido el resultado. Viste, como nada personal. Tardó un poco más de lo habitual, se fue a dormir, ella también. Ella sí durmió. Ella sí fue a dormir. Ella durmió. Sí, el calor de las masas no en este caso. No. Pero reconoció la derrota a Kamala Harris. Entonces, yo no quiero decir que porque no lo haya visto, no se haya mostrado, pero no he visto a Biden en ningún lado yo. Está hablando. Hace rato. No. No. Lo guardaron. No, qué sé yo. Viste, como tenía esa situación de salud y él estaba con una fragilidad muy evidente, por ahí es mejor que esté fuera del ámbito público. Marcelo Longobardi, del que tanto te gusta su voz, habló sobre el triunfo de Donald Trump. ¿Qué dijo? Está contento. A ver. Aún así, considerando estas características que tiene Trump respecto de sus impulsos, su agresividad, su racismo, sus modos, sus disparates y demás, el triunfo de Trump nos ofrece un ejemplo muy interesante, muy interesante, respecto de cómo es la política que hoy en día en el mundo. Estamos todos en una transacción muy complicada, resignando valores democráticos en pos de supuestas mejoras económicas. Esto mismo ocurre en la Argentina. Exactamente igual. Hay una especie de transacción teórica de negociación entre nosotros mismos. No bueno que venga este tipo que es un loco, un racista, un delirante, pero que nos arregle la economía. En el caso argentino, por supuesto que esto tiene mucho más fundamento, porque la economía argentina está muy mal. Pero es muy interesante mirar esto de punto de vista de Estados Unidos, porque la economía no está muy mal, pero hay una percepción de que está muy mal. El mundo está dispuesto a votar a figuras tan divisivas, tan complicadas, tan conflictivas y tan corrompidas, como la de Donald Trump, con tal de mejorar ciertas cosas. Es una transacción peligrosa. Una transacción peligrosa, iba a decir. Muy interesante lo que dice. Porque es verdad que la economía en Estados Unidos no está mal. No, hay inflación, pero comparado con la Argentina no es nada. No es esta situación. Y lo que dice es, estamos acostumbrados o preferimos negociar con nosotros mismos, que venga un loco y un racista. Sí, si no le dice tres cosas, racista, no sé qué más le dice. Y lo compara con la Argentina. Lo mismo pasa en la Argentina, que sí está la economía bastante rota y que fue lo que terminó generando para mí la llegada de Trump en estos últimos dos gobiernos, el de Alberto Fernández y el de Mauricio Macri. Y la pandemia en el medio, claro. Sin ningún tipo de duda, por lo menos desde mi punto de vista. Vamos a ver un tuit de Javier Gerardo Miley sobre la encuesta que habla de quienes se quieren quedar y quienes se quieren ir. Es una encuesta y él pone, viva la libertad, carajo. La encuesta es del economista y dice, los argentinos ya no quieren irse del país y él lo interpreta como que es por él. Y lo cita Mauricio Macri a este tuit y pone, sí, Javier, sí, allá estoy, acá estoy con vos. Este es el principal objetivo de nuestro trabajo, que nunca más nuestros hijos y nietos piensen que irse del país es la única alternativa. Como si fuese el vocero, ¿no? Es Adorni Macri. Se quiere colgar de Milley. Sí, raro, ¿no? Bueno, sobre todo siempre recuerdo un gráfico que posteó. Es cierto que Milley agarra y postea, capaz que no ve todo lo que tiene y uno se pone a interpretar sobre lo interpretado. Y de un lado de la grieta estaba el PJ, estaba el kirchnerismo, estaba la UCR, estaba la izquierda, del otro lado de la grieta estaba la libertad de avanza y no estaba el pro. Es como que estamos ya como razonando a un pro dentro de la libertad de avanza. Claro. Y a modo de broma creo que era Luli Trujillo que decía, fíjate que en la panza está amarilla, la panza del halcón o del águila de la libertad de avanza se va a ver ya comió al pro. Raro la actitud de Mauricio Macri, lo noto como muy desempoderado, ¿no? En este sentido. Vamos ahora a un cruce entre Doman y Adrián Sack, ¿eh? La verdad que incómodo y divertido a la vez. Es muy mala candidata. No, es muy mal presidente Joe Biden, Adrián. Es un desastre de presidente. Esa es la clave de esta noche. No hace falta que me grites. No te estoy gritando. Yo vivo acá. Yo te digo que Biden podría haber sacado más votos que Cámara. Bueno, te voy a contestar como vos, Adrián. Pero Adrián, te contestamos como vos. Es una hipótesis, Adrián. No. Entonces estoy gritando. No, no hagas piña. Hablá por vos. Hablá por vos, no por todo. Está bien, Adrián. Yo te digo. Vivo acá. Vivo acá. No soy el dueño de la razón. Adrián, ¿estás nervioso porque esperan a los demócratas? No. ¿Querés que te digamos que están ganando a los demócratas? No, no soy demócrata. No soy demócrata. Bueno, está bien. Entonces no te pongas nervioso porque los demócratas pierden. No te pongas nervioso. Te pongas nervioso con Prado. Le contestás mal a Prado. Me contestás mal a mí. No, estoy nervioso. Me contestás mal a todos, Adrián. No, estoy nervioso. Sí, estás nervioso, Adrián. No, no estoy nervioso. Adrián, calmate y volvés en cinco minutos. Estás muy nervioso, Adrián. No, no. No tenemos la culpa de resultado de nosotros. Me estás maltratando. No, Adrián. Me estás maltratando. Yo no tengo nada que ver con este resultado. Yo soy periodista. No soy de ningún otro partido. Hablá solo, Adrián. Perfecto. Hablá solo. Bueno, a ver. ¿Lo tenemos al profesor Rosales todavía? ¿Lo limpiaron? ¿Cómo sigue esto? Lo limpiaron. Me pregunto. ¿Cómo sigue esto? ¿Cómo empezaba? Me quiero poner del lado uno y no sé de quién. Me parece que sí. Porque le dice no me grites. El que empieza a gritar es Doman para mí. Sí. El que empieza a levantar la voz es Doman. El que empieza a levantar la voz es Doman, el que se saca es Doman y el que le termina diciendo estás nervioso. O sea, cuestiones personales. No te gusta porque está ganando fulano, no te gusta porque no sé qué. Aparte, destratar así a un movilero, a un compañero que está... Y además, tiene razón lo que le dice Zack. Él vive ahí. Sí. Y además le adjudica cosas personales. Le dice no, es antidemócrata. Está haciendo su trabajo. Es anticristiano. No está dando una opinión personal. Le responde así porque ya él le corre la discusión al plano personal. A mí me parece que lo de Fabián Doman... No entiendo cómo después... O sea, ¿esto le habrá alguna sanción? ¿El canal le dice algo? ¿Alguien le dice algo? Pero aparte le cortaron, le limpiaron del aire. Y pero, ¿qué van a hacer? ¿Lo van a dejar si no? Algunos de los dos tenían que sacar. Pero yo espero... Bueno, igualmente esto corre por mi cuenta. Pero en A24, ¿viste que vienen pasando así este tipo de cosas de maltrato a la gente en cámara, fuera de cámara, hay denuncias, todo? Nunca pasa nada. No, no, no. Aparte esto que le dice estás nervioso y... ¿Cómo le va a decir estás nervioso? Es una chicana espantosa. Lo que yo decía es que seguramente que unos segundos antes esto tenía también un anticipo de cómo iba a desarrollar eso. Ya ve, se ve que ellos no se quieren. Porque él le adjudica al periodista de piso, al cronista, al corresponsal. Sí. Vive allá él. Que ya se había peleado con otro de los colegas. Le contestás mal a Prado, le dice. Le contestás mal a... No sé quién es Prado, chicos. Prestan, colega. Pero le contestó mal. Y es lo que no sé. Yo no vi que le contestara mal a Adrián Sack. No, no. No vi que le contestara mal. Vi que Doman le levantaba la voz. Vi que Doman le levantaba la voz. Está bien. No sé. Doman, viste... El domado. ¿Te acordás que había tenido un problema que se fue? Sí, que se fue. Del programa. Del programa, cuando no le había gustado algo. No sé. Ya era la segunda vez. Bueno, vamos a escuchar a Gerardo Huerta y el nuevo canciller que habla de la política exterior del presidente. A ver. Tiene que describir dos o tres ejes de su gestión a partir de ahora. ¿Cuáles son? Bueno, en lo que hace operativamente modernizar la cancillería, transformarla en una cancillería ágil, tecnológica y muy alineada. Que no lo es en el siglo XXI. No lo es, no lo es. Y fundamentalmente muy alineada con el presidente porque lo dice la ley. Los diplomáticos, los cancilleres y cada uno de los que trabajamos ahí tenemos como misión llevar adelante la política exterior fijada por el presidente. Y el otro gran eje es hacer una reducción de gastos. En este contexto es muy importante no erogar gastos innecesarios y eliminar duplicidades, eliminar todas aquellas cosas que signifiquen un ahorro. Y yo estoy convencido de que podemos hacerlo, que podemos encontrar un montón de redundancias y esto va a impactar muy fuertemente en el presupuesto porque para eso estamos. Este no es nuestro dinero, es el dinero de todos los argentinos. Y nosotros tenemos la obligación de administrarlo bien y con mucha austeridad. Bueno, ahora la austeridad de la que siempre habla el presidente, tenemos que respetar la política exterior y tenemos que reducir gastos. También dijo que no hay persecución ideológica, que más allá de que cada uno pueda hacer lo que quiera, con este gobierno no se puede hacer lo que quiera, que el que quiere lo hace pero se tiene que ir. Más o menos dijo esto. Mirá vos. Persecución ideológica de usted y del presidente a los diplomáticos. Eso no es verdad, cada uno es libre de pensar y militar sus ideas políticas o cualquier otra, pero el trabajar de diplomático es un trabajo por el cual a uno le pagan y la misión del diplomático y de cada uno de los que trabajamos ahí, vuelvo a decir, es ejecutar la política exterior que explica el presidente. Además los diplomáticos argentinos son de una formación impresionante en el mundo. Excelente, excelente formación, pero a veces puede haber habido algunas confusiones de que lo que tienen que ejecutar es las ideas propias y eso sería contra la ley. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es alinear que hay una sola visión, pero él no es la visión solamente del presidente, es la visión que votó el 56% de los argentinos. Un poco contradictorio, cada uno tiene la libertad de pensar como quiere, pero tiene que hacer lo que dice el presidente, hay que alinearse, sino afuera, como el caso de Diana Mondino y de varios diplomáticos más en los que ya el gobierno está pensando reducir personal. Y encima te dicen que hay embajadores, por ejemplo, que en la época de Macri mejoraban su hándicap de golf. En el gobierno te dicen, vos sabés que hablé con un embajador el otro día del gobierno de Macri y me contó que cuando mejor hándicap tuvo fue cuando estuvo en el gobierno de Macri. Tenía mucho más tiempo para jugar al golf. Vamos ahora a Adorni hablando sobre un conflicto que hubo ayer en los aeropuertos. Hubo un paro de intercargo que es los que dan el servicio de pista. Varios reclamos que hacían los pasajeros de que no podían bajar del avión, porque no estaba la escalera, porque no estaba la manga, que les retenían las valijas. Lo vi en todos los canales. Bueno, desde el gremio salieron a decir que nunca había pasado eso. Ahora en un ratito vamos a ver si podemos establecer contacto con alguno. Lo cierto es que se veía mucha gente pasándola mal. Y también estos paros sorpresivos de aerolínea. Por ejemplo, nuestro compañero Luis Bremer. Que no pudo estar presente hoy aquí porque ha padecido la imposibilidad de volver de Mendoza. Claro, de tomarse su vuelo. Le reprogramaron el vuelo, se lo cancelaron. ¿Le dieron plata, digamos, para que él se quede un día más? No, bueno, uno tiene que pagar cada cual de su bolsillo. Tremendo, chicos. No me voy a poner en contra de los reclamos de los trabajadores. A veces sí de los modos. Está el derecho a huelga, digamos. Por supuesto que siempre desde acá queremos que todos estén en condiciones de trabajo y que conserven su puesto de trabajo, pero hay que hacer las medidas con inteligencia. Sí, y retener a pasajeros adentro de un avión es complicado. Vamos ahora a contarte también que escuchen lo que decían desde el gobierno. A los gremios les dimos un ultimátum hasta el viernes para que presenten una propuesta para terminar con los conflictos y operar con normalidad. Si no es de agrado del presidente de la nación, convocamos al plan preventivo de crisis como ultimátum al cierre de la compañía. Es lo que decían ayer en Casa Rosada. Bueno, momentos complicados en relación a Aerolíneas Argentinas y esto se le suma el paro de los trabajadores de pista. Vamos a escuchar a Alisandro Catarán que dice que Karina es una muy buena candidata. De hecho, yo la acompañé a Karina a mi ley a Tucumán hace unos 10 días. Este último fin de semana estuvo en Paraná y en Santa Fe. Estamos construyendo una fuerza política que sea el instrumento electoral del presidente con músculo político. Pero no hay que descartar a Karina como candidata. No, yo creo, a ver, es un referente político innegable, es la confianza del presidente y sería una muy buena candidata. Y creo, si esa fuera la dupla, que ganamos la elección en Provincia de Buenos Aires. Bueno, es una muy buena candidata. Yo creo que ganamos la elección si es candidata en la Provincia de Buenos Aires. Seguimos avanzando en este programa que está hasta las 9, son las 7 y 42 de la mañana. Es la hora 7 y 42 de la mañana, para dejarlo mejor correctamente dicho. Y seguimos en un ratito más aquí en Micoses a la vez.